Tengan ustedes muy buen día. En esta oportunidad vamos a abordar la temática del sistema inmune. Mi nombre es Alex Rosero Muñoz, soy docente del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio de Orito en el departamento del Putumayo, Colombia. La inmunidad es el mecanismo biológico que se desencadena en un organismo pluricelular con el fin de mantenerlo protegido de agentes propios y extraños que potencialmente pueden generar una enfermedad. De otro lado, la respuesta inmune es una serie de sucesos fisiológicos que incluyen el reconocimiento de un agente patógeno o de células defectuosas, su eliminación y la protección por parte del sistema inmunológico. El sistema inmune se divide en dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. La primera consiste en mecanismos de barrera y la segunda son mecanismos internos para la defensa del cuerpo. Como inmunidad innata se conoce el conjunto de mecanismos y barreras que impiden el ingreso de agentes extraños en el organismo. Se divide en barreras no específicas y barreras específicas. Las barreras no específicas son nuestra primera línea de defensa. Impiden la entrada de agentes extraños, sean microorganismos, virus, bacterias, protéseos y hongos o sustancias tóxicas. Como ejemplo de este tipo de barrera tenemos la piel, la saliva, las lágrimas y las secreciones nasales. Las barreras específicas se activan cuando las barreras no específicas son vencidas y los microorganismos llegan a la sangre. Como ejemplo de este tipo de barrera tenemos a las células asesinas naturales, los macrófagos, los neutrófilos, los vasófilos y los eosinófilos. La inmunidad adaptativa es la respuesta que se adapta o se adecua de acuerdo con la sustancia extraña, antígeno, invasora que genere la respuesta inmune, memoria inmunológica. Puede ser de dos tipos, inmunidad humoral o inmunidad celular. La inmunidad humoral es controlada por los linfocitos B y los anticuerpos que estos producen, los cuales atacan a los antígenos directamente. Es el principal mecanismo de defensa contra los agentes extraños y sus toxinas. La inmunidad celular es controlada por los linfocitos T. Sus reacciones se dirigen principalmente contra células infectadas por virus, bacterias, protozoos, hongos y animales parásitos capaces de sobrevivir y proliferar dentro de los macrófagos de otras células. El sistema linfático drena el plasma excedente de los procesos de intercambio celular. Está compuesto por capilares y vasos linfáticos que desembocan en el sistema circulatorio y numerosos nódulos o ganglios linfáticos en forma de red muy fina colmada de linfocitos que actúan como filtros para virus, bacterias y residuos del organismo. El sistema linfático cumple las funciones de defensa, de absorción de grasas y de intercambio capilar. El sistema linfático comprende algunos órganos que se han clasificado como primarios y secundarios, dependiendo de su función. Los órganos linfáticos primarios son el tímodo y médula ósea. En ellos se producen y se diferencian los leucocitos. Los órganos linfáticos secundarios son los folículos linfáticos, las amígdalas o tónsilas, las placas de Peyer, los ganglios linfáticos o linfonodos y el vaso. En ellos se producen las interacciones necesarias para activar células específicas. Contactan antígenos y linfocitos. La respuesta inmune surge de la relación que se establece entre los diversos tipos de leucocitos y las moléculas que producen. Los glóbulos blancos o leucocitos consisten en un agregado heterogéneo de células sanguíneas que son las responsables de la respuesta inmunitaria. Se originan en la médula ósea y el tejido linfático. Los glóbulos blancos o leucocitos pueden ser mastocitos que curan las heridas y participan en los procesos inflamatorios y alérgicos al liberar histamina. Los neutrófilos que responden a los procesos inflamatorios siendo uno de los primeros en llegar allí. Son los más abundantes y son células predominantes en el pus. Los macrófagos que pueden fagocitar grandes cantidades de microorganismos, aproximadamente 100 células bacterianas. También las células asesinas que evitan la metástasis que es la propagación de células cancerosas a diversas partes del organismo. Las células T que regulan la respuesta inmune destruyen células infectadas, cancerosas o células eucariotas ajenas. Conceden inmunidad contra futuras invasiones del mismo patógeno. Finalmente, los glóbulos blancos pueden ser células B, que son las encargadas de producir anticuerpos que se liberan al torrente sanguíneo y confieren inmunidad futura. El organismo se encuentra expuesto de forma constante al ataque de agentes patógenos que son todo factor que puede producir daño a un organismo e irá en contra de la homeostasis. Entre los agentes patógenos biológicos podemos encontrar los virus, los hongos, los animales parásitos, bacterias, protozoos y los priones. Los virus son capaces de replicar su material genético, ADN o ARN, dentro de las células que invaden. Entre las muchas enfermedades que pueden causar se encuentran la gripe, el sarampión, la rubeola, la meningitis o el sida. Se sabe que existen 300 hongos que son patógenos de los seres humanos. Los hongos pueden causar muchas enfermedades entre las que se encuentran la candidiasis, el pie de atleta, la micosis axilar y la histoplasmosis. Los animales parásitos que pueden provocar enfermedades son los elmintos y los ectoparásitos. Ejemplos de las enfermedades son los ascaris, las tenias y las filarias. Las bacterias son microorganismos de muy pequeño tamaño y diversas formas. Algunas enfermedades que pueden causar las bacterias son la tuberculosis, la dipteria, la neumonía, la sífilis, el cólera, el tétanos y la salmonelosis. Los patógenos protozoos son organismos microscópicos, unicelulares protistas y como ejemplo de enfermedades que estos pueden causar se encuentran el paludismo, la malaria, la disentería y la leishmaniasis. Los priones son moléculas de naturaleza proteica que pueden multiplicarse en el interior de las células de algunos seres vivos. Pueden causar enfermedades como la encefalopatía y la enfermedad de Kreuzfeld-Jakob. Las enfermedades pueden clasificarse dependiendo de si sus causas son genéticas, hereditarias, degenerativas, carenciales, mentales, infecciosas o adictivas. Las enfermedades congénitas son causadas por trastornos o complicaciones durante la etapa embrionaria o fetal o por complicaciones durante el parto. Ejemplo de estas enfermedades son la hidrocefalia, la meningitis, la escápula elevada y el síndrome de Polo. Las enfermedades hereditarias son defectos en la información genética transmitida de padres a hijos. Ejemplo de estas son el daltolismo, la hemofilia, la anemia falciforme y la fibrosis quística. Las enfermedades degenerativas son alteraciones estructurales o funcionales de una parte del organismo. Ejemplo de estas son el cáncer, la esclerosis múltiple, el mal de Parkinson, el Alzheimer, la artritis y las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades carenciales son causa de la deficiencia de algún nutriente en la dieta. Como ejemplo de estos tenemos el raquitismo, la desnutrición, la deshidratación y el escorbuto. Las enfermedades mentales son disfunciones emocionales y deficiencias en los neurotransmisores. Como ejemplo, se puede citar a la psicosis, la esquizofrenia, la depresión, la neurosis y la psicopatía. Los agentes patógenos causan las enfermedades infecciosas, que pueden ser el sarampión, la gripe, el cólera, la hepatitis, el sida y la tuberculosis. Finalmente, las sustancias químicas. Una actividad o relación pueden causar enfermedades adictivas, como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogodependencia, la ludopatía y la tecnofilia. Con respecto a la inmunización es correcto decir que es un proceso natural o artificial que provoca la resistencia a una enfermedad infecciosa. Existen dos tipos de inmunidad, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa se refiere a la elaboración de anticuerpos por dos vías. La inmunidad activa natural, que sucede cuando sanamos de una enfermedad, y la inmunidad activa adquirida, que es cuando nos vacunan. La inmunidad pasiva ocurre cuando recibimos anticuerpos, que puede ser por dos vías. La inmunidad pasiva natural, que es cuando, por ejemplo, tomamos leche materna, y la inmunidad pasiva adquirida, que es cuando se nos brinda suero antiofídico. Las vacunas son mecanismos alternativos para que nuestro organismo enfrente microorganismos peligrosos al multiplicar anticuerpos y desarrollar memoria inmunológica sin contraer la enfermedad. Para la fabricación de vacunas se realizan distintos procedimientos tecnológicos, entre los cuales se pueden citar A. Microrganismos muertos, como antígenos, por ejemplo, la vacuna de Jonas Salk, que fue la primera vacuna contra la poliomielitis. B. Microrganismos atenuados, como la actual vacuna contra la poliomielitis. C. Proteínas de las cubiertas de los virus o bacterias, como antígeno, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, obtenida por ingeniería genética. D. Toxinas, como es el caso de la vacuna antitetánica y antivictérica. E. Vacunas artificiales, como la vacuna contra la malaria. Por su atención, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.